Ella llegó, vestida de rojo, se puso a bailar enfrente de mí, picándome rojo. Yo la miré de arriba abajo, le dije sin relajo, tranquila que conmigo tú no vas a pasar trabajo. Y ella dijo, puede ser, ese cuento me goce. Tú mejor toma tu trago, tranquilo que yo pago. Y yo pensé en voseta que pues yo sé que la trajo. Y ella dijo, puede ser, vamos a ver. Y me tocó sufrir, porque soy inteligente, piensa diferente. No supe qué decir, no puedo con ella, mujer también. Y me tocó sufrir, pero aunque digas que no, yo sigo como un loco. Otra sube ella, que a mí me pone caliente, una mujer independiente. Yo un whisky en las rocas, él tomaba vino. Creo que un malete, esos argentinos la pasamos bien, pero no soy de las que van de cero a cien. Me llevo pa' mi casa, dije luego. Te escribo de la puerta, no pasas, no te la tiras de vivo. ¿Qué tal el loco, si lo que dura va poquito a poco? Y le tocó sufrir, porque él hablé de frente, pienso diferente. No supo qué decir, para su propuesta tuve una respuesta. Y le tocó sufrir, aunque le diga que no. Él sigue como un loco tras mi huella, porque lo pone caliente. Ella volvió al mismo sitio, todo cambió, ya no andas sola, anda conmigo. Y me tocó sufrir, porque soy inteligente, piensa diferente. No supe qué decir, pero no puedo con ella, la mujer también. Y me tocó sufrir, pero aunque digas que no, yo sigo como un loco. Otra es su huella, que a mí me pone caliente, una mujer independiente.